En el manga número 1 de Dragon Ball Super, Goku está teniendo un entrenamiento mental Primero con Freezer y después contra Cell le hace... no sé qué es eso... en el brazo Hasta Cell se queda sorprendido, pero después sí le huela la cabeza Pero sigo sin entender qué le quiso hacer Goku en el brazo